Así es, bien, estamos en la noche de la mañana de la tarde, y estamos en la noche, ya está. Ya no hay necesidad para que le dé el vuelo de la mañana. Pero el aplauso más fuerte va a ser al momento que ustedes van a observar, como van a invertir su posición sobre la parte de la motocicleta, como lo hace el no lo sé. Pero ahí va Lucy buscando su posición, igual que ya está en su posición Zaragoza hace igual a un rato hace igual a un rato hoy vamos a ganar en la hora de fin con el número tenemos ganar su interdita fuerte el aplauso para que la defendida claro en la peligrosa posición del cristino Riga Lobos que mal es una forma de divertirnos de relajarnos porque de veras que es muy peligroso y como estamos siempre a punto de caída pues el que más afirma soy yo yo soy yo pero ellos tienen que relajarse buscando la tranquilidad porque de veras que al día se alejara por lo que hacen y pues lo hacen de esa manera así como la vacilana por eso vamos a hacer y muy peligrosa por eso siempre pedimos a los pequeños no traten de imitar estos números porque entrañan el grave riesgo de caída entonces por favor no vayan a tratar de imitarlo los acróbatas lo hacen sin protección alguna porque tienen muchos años de experiencia y además es parte del espectáculo pero todo el que tenga motocicleta todo el que tenga motocicleta quiero que utilice el casco protector es muy importante el casco así como el casco es indispensable para que en caso de una caída pues no haya cuisías de grande ¿Puedo? ¡Sí! ¡No! ¡Dorgetos! ¡Bravo! ¡No! ¡Me inicié! ¡Aquí si used! ¡Aquí intensity! ¡Aquí si ofertan ¡Aquí si tocó laokí ¡No! ¡Aquí su pride! ¡Siciendo M Ну呢! ¡Aquí su pride! ¡Gracias! Con la adrenalina a punto, con toda la seguridad de esta noche, voy a soñar con los ejércitos. ¡Bien!